mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. A los actores políticos ahora se les identifica más por las fiestas que hacen que por el servicio que prestan a la comunidad. Y hay una definición muy clara en lo que es servidor público y lo que es funcionario. Funcionario es aquel que únicamente se apega a lo que dice el reglamento y servidor público es aquel que se abre definitivamente a cualquier situación para poder apoyar a una persona o a una comunidad entera. Ojalá y todos fueran, todos fueran servidores públicos porque de esa manera siempre estarían abiertos y dispuestos a la colaboración comunitaria para bien de la misma. Resulta de que cuando llega Sergio Estrada al poder allá en el año dos mil apenas habían transcurrido unos días, quizá un mes, y entonces inmediatamente se hizo una fiesta de disfraces en donde él iba disfrazado de vampiro. Eso se le dio gran auge y se le dio gran contación. Esa fue la fiesta, la primera, y de ahí para adelante siguieron ochenta mil más. Ahora, ¿verdad? El señor Gamboa, que está al frente del Tribunal Superior de Justicia, se le conoce por dos hechos que él ha realizado. El primero fue que antes de tomar posesión directamente, hace una misa, es decir, las sotanas presentes en el Tribunal Superior de Justicia, cuando tiene que haber una división clarísima de lo que es una situación de otra, pero él así lo hizo. Y la otra es la fiesta que acaba de realizar en donde estuvieron graquistas destacados, como Uriel Carmona y el señor Albertico Capella. Ahí estaban, y Barra, Capella y Barra, ahí estaban. Inclusive hay una foto de Morelos Post en donde están los tres, pero como si los grandes cuates, digo, esa es situación de ellos, la amistad es una cosa, es una situación, y además no es extraño, sabíamos perfectamente desde hace muchísimo tiempo. ¿Verdad? ¿Quién era el señor Gamboa? Perfectamente ligada con Graf, con Graco, ¿verdad? Y con Uriel. Eso lo sabíamos, si al estar ligado con Graco, será sin ningún problema el señor Albertico Capella. Así están las cosas. ¿Qué va a suceder? Pues lo único que le podemos pedir al señor Gamboa es que no mezcle ni sotanas, ni graquismo en el momento de definir sus situaciones. Ahí estaba también Lupe Gordillo, me parece que ahí más bien fue, bueno, pues una invitada, ¿verdad? Pues la señorita con muchísima decencia va, ¿verdad? Y saluda, yo ahí no veo que haya de alguna manera un vínculo, eso no se sabe, ¿verdad? Que hay un vínculo entre Gamboa y ella está en como diputada. Y lo importante es que no debe perderse de vista que el trabajo de los diputados no debe medirse tampoco por las fiestas, ni tampoco por lo que regalan. Debemos recordar, por ejemplo, que la CIPA ya de las padres estuvo como siete bandas ahí, y en la gran fiesta, en una unidad deportiva, y entonces regalaba cosas. Sí, 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 su papel no es ese. El papel de los legisladores no es ese. El papel de ellos es, son las leyes, quitarlas que no sirven, poner otras que sean de mayor utilidad y de mayor conveniencia para la comunidad. Lo otro no. Si por eso a nivel federal se les quitaron los apoyos de esa manera, porque no tienen que darse. Ellos están para legislar, nada más. Como el señor del Tribunal Superior de Justicia está únicamente para aplicar la justicia, como tiene que ser, sin graquismos y sin las zonas sotanas. Porque eso me parece que siempre, pues, engloba una situación arcaica. Imagínense nada más si va a juzgar los delitos para con las mujeres, con la sotana en la mano, con la cruz en la otra, ¿verdad? Y sobre la Biblia, pues imagínense nada más dónde vamos a llegar. Creo que debe muchas explicaciones del señor Gamboa y se le ha dejado con muchísima ligereza que haga las cosas. Ha habido poca crítica sobre él. Esto es una oportunidad más que se tiene para decirle, señor, dedíquese usted a lo que es el Tribunal Superior de Justicia, en donde desgraciadamente hay una serie de anomalías y que son de todos conocidos. Pregúntele a los a los abogados, pero a los reales, a los abogados, no a los que están con con usted, a los que se premezclan con usted, no, sino a todos, pregúntele, y pregúntele también a las personas que que sería muy importante. En fin, yo confío y sigo confiando como siempre, en que los diputados cumplan con su deber, que es legislar, y que usted, señor Gamboa, termine por darnos una gran lección de civilidad, una gran lección de justicia, y que ese Tribunal Superior de Justicia, al dejarle usted, digan, caramba, el señor dio una gran muestra de trabajo, de profesionalismo, e independientemente de sus amistades, y de sus cuestiones religiosas, el señor aplicó la ley como tiene que serla. Y la única manera de que la ley funcione como debe ser, es con la justicia por delante. Ahí está una misión, señor Gamboa, se lo dejamos, y que tenga buen día. Felicidades. Gracias y vámonos por la libre.